Y ya es hora del antojo hoy con Winsarmy. Tengo muchas opciones, tú. No sé qué pediré. Costilla, alitas, bondle, las sin huesos, pues. Nacho, papas con queso, hamburguesa. Mejor pido todo, tú. Y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabasco 2000 y Avenida México, están en servicio, tú. ¡Sorpresa y volver! Yo soy su amigo, es un espermanchoco y este es el... ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Nuestro que exhalde la verdad Nuestro colibrí de la esperanza Nuestro chupamirto de la salvación Andrés Manuel, cabeza de borrego López Obrador Agarró de mandadera a su mujer Beatriz Müller Y la mandó a Austria para pedirles por favor Y de la manera más atenta Que no sean unos rateros, hijo de su maldecidísima madre Y que regresen el penacho de Moctezuma A los mexicanos Ya que nosotros no podemos vivir sin ese penacho A la silla Por lo que los austreños De la misma amable manera le dijeron ¡Cate a la verga! No te estamos dando nada porque ya está muy viejito El penacho, no AMLO Y se puede desbaratar en el avión El penacho, no AMLO Y que pa' qué lo quiere Si no sirve pa' una verga Ahí, adivinen ustedes Si el penacho o AMLO ¡Marte! De los creadores ¿Qué? ¡Era inmuno, qué verga! Y de los guionistas de... Que lo amarre puede entrar a esta hue mierda a que darte un vasito Llega la nueva sensación tropical Pues la leche me la meten todos los días Los huevos también Un nominado más al Oscar a lo mejor Y soy yenca representación tabaqueña Ante el mundo Y todo esto Por el vergueral de bloqueos en Tabasco De gente mera pendeja Que piensa que nosotros tenemos su tiempo Para estar esperando A que se le hinchen los huevos Para abrir lo que todo mundo sabe Es que la mitad de esa gente Ni el agua se fue Los que se sufrieron Son los policías Que llegaron a repartir macanas ¡Ja! Los van a inundar Pero atoletazo, diablo ¡Miercoles! Se remolina la banda Para cobrar sus 10 pesitos Allá por el centro de convenciones Mírelos nomás Maliéndole 75 y 18 avos de verga A la sana distancia Del uso de cubrebocas Y todo eso que Gatelito Nos viene repitiendo Filas interminables Y protestas a cada rato Por inconformidad Hijo de la verga Esos reclamos hubieran sacado Cuando este año Nos quitaron la feria Eso si era motivo De la unión del pueblo ¿Cómo verga Nos vamos a guitar A la shotada Haciendo el ridículo Como quiera que sea El gobernador de Tabasco Adán Augusto No sabía que este pedo Era tan difícil Y López Hernández Afirmó que ya no hay recursos Para seguir censando Y que se lograron 30 mil fichas Y que los que no alcanzaron Pues que lástima Margarito Hay para la otra Que le siente Shoto Jueves En el mundo del revés José Venezuela Javier Maduro O Nicolás a la torre Decreta que antes De que se los lleve A toda la ñunga Con el COVID De una vez Se celebran la Navidad Así es El jueves ya es Navidad En Venezuela Imagínate el pedo En que metió a Santa Claus Que seguro estaba todo Rascándose Los huevos En truce Y en su casa Sin hacer nada Confiado en que todavía Faltaba para ponerse a cambiar Y adivinen A quién le va a arreglar Puro carbón Y un chilón Además Arrestan al exsecretario De defensa de Peña Nieto El general Tienfuego Que porque le echaba La mano a los pesados Del narco Y se va a poner Y se va a poner Y se va a poner bueno El desmadre Viernes Desde los más oscuros Infiernos de la política Directo de los escupideros De la democracia Proveniente de lo que Podría llamarse La gaviota De los partidos políticos Surge redes sociales Progresistas Un nuevo partido Que pues desde ahorita Está condenado Al perro fracaso Pero no me hagan mucho caso A mí, ¿verdad? No me vean A estos shotos Tiene mi voto Pero para irse a la verga Sabadá El expresidente Enrique Fiebre de sábado Por la noche Peña Nieto Se pronunció sin temor Esto después de que Ya tres de sus compas Para la cochinada presidencial Fueran detenidos Rosario Roble Emilio Lozoya Salvador Cienfuegos Y papá Vete escondiendo, diablo Porque hasta desde el copete Te van a llevar Y domingo Al fin vino Amlo A Tabasco y a Chiapa Para poner orden Y se subió a la mera punta De esa verga Llamada Peñita A decir que ya no mamen Que no tiren tanta agua O que si la tiran Pero más seguido Para que no se acumule Esa onda Ay, Dios mío bendito Sea Don Amlo Y Adán Augusto Siempre cerca Siempre juntos Si tan solo hubieran estado En el poder un par de años antes Nada de esto habría ocurrido Nadie se hubiera inundado El caso es que ya Varita mágica No se vuelve inundado a Tabasco Al menos En los siguientes cuatro años Que quedan ¿Verdad? Soy Samuels Tienes permiso Allá nos vemos Y ya es hora del antojo Hoy con Wins Army Tengo muchas opciones No sé qué pediré Costilla Alita Bondle La sin hueso Nacho Papas con queso Hamburguesa Mejor pido todo Y lo bueno Es que sus dos sucursales Tabasco 2000 y Avenida México Están en servicio Las viejas Una Las viejas La sin hueso La sin hueso Otra Las viejas soul Lo Lo Llama La sin hueso Gracias.